...pues ahora en el hospital de Han Yunis. ¿Qué significa el hospital de Han Yunis? Básicamente es el único hospital operativo en la Franja de Gas. Estamos hablando del sur. Porque mientras tanto se está pidiendo a todos los residentes palestinos evacuar. La gran pregunta es ¿a dónde? Es algo que nosotros nos cuestionábamos el día de ayer. Pero lo cierto también es que en medio de esta incursión se ha logrado abatir a terroristas según información que ha sido difundida por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Es importante mencionarlo. Ahora, como puedes ver, son imágenes también reproducidas, captadas por la Fuerza de Defensa de Israel en este hospital. Lo que también ha demandado y han dicho claramente es la evacuación de la primera planta de este centro médico tan importante. Porque mientras los disparos iban y se escuchaban con fuerza, ahí podemos ver, pues estaban tratando de ayudar a los heridos, incluso trasladarlos a otro punto mucho más seguro. Pero la pregunta es mucho más seguro ¿a dónde? Exactamente. Entonces también es una preocupación que se está dando en estos momentos. Ahora, hay información valiosa, sustancial, sobre algunos rehenes. Porque lo que se está detallando en estos momentos es que algunos de ellos, aún secuestrados más de 100 por cierto, desde el pasado 7 de octubre, han permanecido en estos hospitales. Entonces, importante mencionar esta incursión que va de la mano también de una estrategia por información de inteligencia que se ha dado y se tiene por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. Como puedes ver, las imágenes son impactantes. Vemos ahí también a los pacientes, familiares de los pacientes, tratando de incluso trasladar por sus propios medios a sus familiares, trasladar también a los suyos, mientras esta incursión continuaba. Lo que ha dicho la Fuerza de Defensa de Israel que están utilizando una operación quirúrgica. Pero claro, eso también nos lleva a nuevas interrogantes. ¿De qué forma la información también nos llega a los medios locales y también desde el enclave palestino? Porque son algunos retazos, como puedes ver, de imágenes que se vienen propalando. Y bueno, nosotros también en nuestra calidad de ser objetivos, verás, tratamos de dar a conocer todos ellos. Y también está el cuestionamiento de la comunidad internacional de cómo llegar a un cese al fuego. Recordemos lo que ocurrió también en las últimas negociaciones en Catar. Lo que se pudo lograr en ese instante para que, evidentemente, se tengan algunos rehenes de vuelta. La gran pregunta es, ¿en qué fase se encuentran estas negociaciones? Pues de momento no hay nada claro. Hay situaciones que se vienen dando, algún tipo de conversación de por medio, pero no hay un cese al fuego a la vista. Y recordemos que en la víspera también hemos tenido la liberación de los rehenes argentinos. Parientes además, ¿no? Así es, Paola. Y ahora la gran pregunta es, Carmen, ¿qué va a pasar con los heridos que estaban en este hospital? ¿A dónde van a ser trasladados? No hay información cierta. Yo me pregunto lo mismo, Paola. No hay información cierta. Nosotros también nos acoplamos a información que llega a través de las rejeces internacionales y también de amigos que se encuentran o colegas que se encuentran en este punto. Entonces, de pronto me parece que esas imágenes grafican muy bien lo que viene ocurriendo en el enclave palestino y me refiero concretamente en el sur, porque el norte, según lo que han comentado y ya han anunciado también las últimas semanas, ya está sitiada, está controlada por el gobierno de Netanyahu. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Es la gran interrogante, pero por otro lado, también importante mencionar, enfatizar el dolor que tienen las familias israelíes que no tienen a los suyos de vuelta, que han sido secuestrados, masacrados, mutilados, decapitados el pasado 7 de octubre, sobre todo en este kibbutz Nir Oz, en el cual tuve la oportunidad de recorrer y retratar lo dramático que fue para ellos. Tuvieron que agarrarse de una manija del cuarto de seguridad, Paola, para evitar que el terrorista ingrese. Incluso se ven los impactos de bala alrededor de las paredes, porque como no podían ingresar, porque tenían fuerza tal vez algunas personas para detener el ingreso, ¿qué hicieron? Incineraron sus casas, los quemaron vivos. Es que hay que decir las cosas tal cual. Y mientras tanto, meses después, con esta ofensiva, también está generando daños, cuantiosas muertes que también son lamentables. Incluso se presume, Carmen, que algunos de los rehenes ya habrían fallecido también, ¿no? Sí, sí, muy buen ese dato, porque lo que se sabe incluso es que algunos cadáveres estarían ya ahí. El tema es la recuperación de esos cadáveres y que podría tomar tiempo también en esta ofensiva.